Es la fe la sustancia de lo que nos reúne Y la demostración de lo que se ha de esperar Por las de los antiguos llegaron a alcanzar Testimonio por Cristo que nos vino a salvar Fue por la fe, que me lo ofrecía Dios Mayor sacrificio que su hermano caí Fue por la fe, Moisés obedeció y sube hablar con Dios En aquel será él Por la fe siendo Sara Estéril por su edad Recibió nuevas fuerzas para así procrear Unidos de por nombre, rey y aparianistas Que tendrían simientes como arena del mar Coat de la fe, Moisés obedeció y sube hablar con Dios Y qué más dijo al hombre acerca de la fe, mucho tiempo nos resta para así hallar por fe. ¿Dónde es que las cosas que se ha de ellas por fe, pues por ellas, mi hermano, alcanzarás poder? ¡Fue por la fe! ¡Abel apreció a Dios! ¡Manyor sacrificio que su hermano caí! ¡Fue por la fe! ¡Abel apreció a Dios! ¡Ni subió a hablar con Dios en aquel Sinai! ¡Gracias por ver el video!